Durante el confinamiento por la pandemia, los embarazos en adolescentes de 15 a 19 años se incrementaron 20% a nivel nacional, lo que a su vez provocó un aumento de urgencias obstétricas por no acudir a sus chequeos médicos. El mayor porcentaje de embarazadas adolescentes está en el rango de edad de menos de 18 años. Hemos llegado a tener embarazadas hasta de 12 años. A través del programa Servicios Amigables, la Secretaría de Salud busca promover la importancia de la sexualidad responsable, mediante la difusión y el uso de los métodos anticonceptivos. Para nosotros es muy importante que los adolescentes conozcan mínimo el preservativo, tanto masculino como femenino, ya que hay o existen también métodos, diferentes métodos que pueden usar. Especialistas médicos consideran necesario erradicar los tabúes y los prejuicios sociales. Los adolescentes afirman que un gran número de embarazos adolescentes tienen su origen en la desinformación. Fueron temas en los cuales nos dejaron con ese tabú, con esa vergüenza y por lo tanto no se abordan. Por eso es muy necesario que también a los padres se les dé esos talleres para que sepan qué información están recibiendo sus hijos. Las madres adolescentes de 10 a 19 años tienen mayor riesgo de padecer eclampsia, endometriosis puerperal, e infecciones sistemáticas, y los bebés son más propensos a presentar bajo peso al nacer, nacimiento prematuro y afección o natal grave. En la Cámara Marco Pulido, Meganoticias José Asencio.